hola qué tal cómo están todos yo espero que estén análisis de las canciones de la hija del mariachi varias veces ya lo he dicho la hija del mariachi es una excelente obra pero algo que lo hace bastante especial son las canciones que se usan y aunque nuestros protagonistas no son las que las cantan de verdad estos hacen una gran actuación que le dan vida a la misma a continuación haremos un análisis de las mejores canciones que se usaron y sus respectivos orígenes si nos dejan esta es la canción principal de la novela fue escrita por josé alfredo jiménez y creo que relata exactamente lo que nuestros personajes principales tienen que pasar en este drama si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo esto nos de entender los problemas que tuvieron que pasar tanto rosario como emiliano pero a mí francisco no me gusta para estar juntos además que cuando menciona lo de ir a vivir a un mundo nuevo quizás hace referencia a que terminarían viviendo lejos de colombia o sea en méxico yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía esto puede hacer referencia a cuando miliano estaba preso y rosario aún tenía chances de que lo liberen si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes terciopelo yo creo que ahí se refiere a los momentos en el bar y el cariño tan grande que se tienen obviamente y ahí juntitos los dos cerquita de dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos con la última frase puede que tenga que ver con doña raquel que a pesar de tenerle mucho amor a su hija aún así le hacía daño varias veces poniéndole a elegir entre ella o francisco y ustedes qué opinan de esta canción esta es otra canción compuesta por josé alfredo jiménez es una bonita canción que es cantada por rosario y curiosamente justo después de conocer emiliano el origen de esta es desconocido bueno en realidad no pude encontrar su origen así que nada más me enfocaré en su letra cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno la estrofa puede hacer mención al amor a primera vista entre rosario y emiliano a la vez que puede describirnos su posible separación y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado la segunda estrofa puede que tenga que ver cuando el secreto de pacho es descubierto por rosario ante esto ella tiene que mentir con respecto a su ruptura amorosa y esto más se hace notorio con leticia en la cual menciona que no puede traicionar a francisco porque terminaron a mí no me puede decir no hay cosas que son de francisco yo no lo voy a traicionar cuando se hace mención al mundo raro quizás se refiere al mundo tan extraño en el que vive emiliano un mundo lleno de lujos que rosario ni siquiera puede imaginar cuando se dice que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado prácticamente describe el emiliano de méxico el tipo rico y clasista que nunca se enamoró porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado esto nada más me hace pensar en su separación y en cómo rosario cada que caminaba parecía decirlo y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado esto está claro a pesar de que rosario se siente traicionada por francisco prefiere no dejarlo mal y simplemente se limita a no hablar del tema o sea de su separación prefiere sufrir y amar en silencio al hombre que alguna vez le juró que nunca iba a mentirle no volveré esta es cantada por emiliano y rosario al mismo tiempo aunque no lo saben la historia de esta canción pertenece a la película el inocente del año 1956 esta cuenta que un mecánico se ve obligado a casarse con una mujer tras pasar la noche con ella y si el actor que interpreta al mecánico es nada más y nada menos que pedro infante y protagoniza esta película junto a silvia pinal ella es una joven millonaria a la que se le descompone el carro en plena carretera pedro es un mecánico que llega en su auxilio y le ofrece acompañarle a la ciudad de méxico una vez ahí ambos pasan la noche pero el padre de la joven los descubre y los obliga a casarse como están casados por obligación y creen odiarse por sus problemas ambos descubren que en realidad están enamorados pero la diferencia de clases sociales los dividen esto genera pelea entre ellos entonces surge esta canción no volveré el mecánico se aleja de su esposa y se va creyendo que es lo mejor para todos esta obra fue escrita por manuel esperón gonzález cuando lejos te encuentres de mí cuando quieras que esté yo contigo no hallarás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo cuando lejos te encuentres de mí cuando quieras que esté yo contigo esta estrofa la entiendo como un reclamo de Emiliano hacia sus padres con lo que estaba a punto de suceder es una canción que nos revela los futuros acontecimientos y te juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedida esto puede que tenga que ver con la llamada que tuvo Emiliano con su papá en la que su progenitor le aconsejaba que se entregue y que regrese pero este herido porque su familia no confió en él prefirió no regresar a méxico no volveré no volveré te lo juro por dios que me mira te lo digo llorando de rabia no volveré no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré esto es lo mismo que dije y el llanto puede deberse al orgullo de Emiliano que esperaba en corona algo que debió esperar de don roberto fuimos nubes que el viento apartó fuimos piedras que siempre chocamos gotas de agua que el sol resecó borrachera que no terminamos en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso lo que tengas de mí te lo doy pero no te devuelvo tus besos esto se puede referir a las tantas peleas de lar y rosario en los cuales varias veces se dijeron no volveré aunque luego volvían las ciudades esta obra aparece solo una vez en toda la novela es al inicio cuando rosario y Emiliano se estaban conociendo aún fue escrita por josé alfredo jiménez te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido te quise amar y tu amor no era fuego no era lumbre las distancias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres te dije adiós y pediste que nunca que nunca te olvidara te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío bueno no hay mucho que decir acerca de esta canción todo hace parecer que se compara entre las ciudades de México y Bogotá de donde salieron los protagonistas además que presenta a Francisco como un ser desconocido que venía a Bogotá y que luego debía regresarse a su país de origen esto no pasó rápido pero la canción fue muy exacta para este momento Llegando a ti esta es una canción escrita por josé alfredo jiménez pero no encontré su origen perdón novena canción el aventurero yo soy el aventurero esta es una canción que es interpretada por muchas personas entre ellas Antonio Aguilar, Pedrito Fernández, etc me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y dulce adicto el autor de esta obra es Jesús Francisco Flores Pereira, mejor conocido como Paco Muncher y aunque la letra es bastante descriptiva, no encontré una historia detrás de esta, así que la dejaremos ahí Negrita y mis pesares, esta es la segunda canción que se escucha en la novela, es el símbolo de los mariachis pero nunca supe por qué no, no, fíjate que no la letra sinceramente no la encuentro relación con la historia Negrita y mis pesares, hojas de papel volando Negrita y mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando ¿Cuándo me traes a mi negra, que la quiero ver aquí? Con su rebozo de seda, que le traje de Tepic Tepic es la capital del estado de Nayarit, en el oeste de México y el rebozo es una prenda mexicana que usan las mujeres, es esta Luego se repite lo mismo La verdad no le encuentro más significado a la canción, así que lo dejaremos hasta allí Ah, me olvidaba Esta song fue escrita por el mariachi Pablo Almedo Cerenata Huasteca Cuenta la historia que cuando José Alfredo Jiménez hacía su primera gira por Córdoba, Veracruz vio la casa de su esposa Paloma Galvez y le puso atención especial a las ventanas José Alfredo la extrañaba mucho, así que se imaginó que ella podría salir a verlo desde allí Esto le dio la inspiración suficiente para componer esta bella obra Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Esta canción fue interpretada por Rosario cuando aún no conocía a Francisco Y además hace la coreografía con el Mañanitas, esta primera estrofa nos puede adelantar los sentimientos de Rosario por su gamín Claro, esto es cuando aún no sabía que Pacho también estaba enamorado de ella Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño Esto quizás tenga que ver con la competencia invisible que tenía con Virginia O también la competencia entre Lara, Coloso y Macías ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Esto se puede referir a que la pareja de mariachi ya no puede vivir separada Y muchas veces quedó demostrado Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Esto puede que tenga que ver con los capítulos avanzados En donde Rosario al conocer a los padres de Emiliano Se da cuenta de la diferencia de clases sociales Y puede que por eso la letra dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco Rosario no tendrá la misma fortuna que Emiliano Pero tiene un corazón muy grande Y al revés lo mismo Aunque Francisco ya no tenga la vida de antes Con su actitud y buen corazón Logró ganar la competencia contra sus enemigos Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Más claro que el agua Parece una frase de Emiliano cuando está en modo botado Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo Esto nos puede llevar al maguey, en donde Emiliano parece decir esta estrofa Al encontrarse solo en la laguna María Bonita De primera vamos diciendo que es curioso que Coloso la cante Cuando aún ni siquiera sabía el nombre de Emiliano Y este de seguro tomó el apellido de Agustín por la admiración a su rival María Bonita es una canción compuesta por Agustín Lara Y su historia es impresionante Así es, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino Más conocido como Agustín Lara Asecas Era un gran compositor mexicano que nació en Tlacotalpán El 30 de octubre de 1897 Y falleció en Ciudad de México en 1970 El 6 de noviembre La historia de esta canción se llevó a cabo cuando estaba peleado con la que era su esposa en ese momento María Félix Una hermosa actriz mexicana con la que se casó en 1945 La letra de María Bonita refleja lo que el autor pasó en su luna de miel en Acapulco Datos curiosos Aunque Agustín fue 17 años mayor que María Félix Se dice que ella a los 20 años Se dijo a sí misma que se casaría con ese señor Agustín Y en ese entonces Él tenía 37 años También se cuenta que aunque nunca fue tan guapo Agustín Lara tenía varios amoridos Incluso se dice que la cicatriz en su rostro Fue producto de una botella rota con la cual una pro***ta le hizo daño Porque ardió en celos ya que vio a Lara con otra mujer Y también se cuenta que estuvo en otro triángulo amoroso En donde María Félix le rogó para que no la dejara También hay otro dato interesante pero oscuro Se los leeré rápidamente y también con censura María Félix A pesar de haber tenido varios amores E incluso llegó a casarse con varios Se dice que su verdadero amor Fue su hermano Pablo Félix Su familia al darse cuenta que no llevaban una relación de hermanos Los separaron enviando a Pablo a la escuela militar Ahí se su**o dándose un dis**o en la cabeza Desde ese momento María buscaba un hombre que se parezca a su hermano Aunque era imposible ya que el perfume del ins**o No lo tiene a otro amor A pesar de estos datos oscuros de los protagonistas Es una hermosa canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!